Parece mentira que esté pasando esto hacer, parece mentira esta He llegado, he llegado a Venezuela Y a Cuba Venezuela, perdona por los daños causados Gracias por el apoyo que nos ha brindado Quiero que sepas que como yo mucho están de tu lado Y que no todos somos asesinos o soldados Esos militares armados que hayan llegado Fueron enviados por el Estado Seguro obligados, pero con el pueblo nuestro Pa' hacerlo nunca han contado No piensen que estamos a favor de lo que ha pasado La política es problema entre sistemas diferentes La gente de abajo no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Más que quemar nuestra bandera Tienen que estar conscientes que los culpables de esto Son nuestros presidentes ¿Y qué podemos esperar si el nuestro es casi un cadáver? Y el de ustedes vio un pajarito que habló con la voz de Chávez Entre Venezuela y Cuba Ese odio feo no cabe Y más porque fue sembrado por ellos Ustedes lo saben Acara, caraca, maracay Caray, te acobra la cara Estos peces acá Cadémosle ya sin demora La situación empeora Y entiende mi Venezuela Que a Cuba también le duele Aquello que a ti te duela ¿Qué pasa? IE** Aquello que a gente le duele Y una situación empeora Y la situación empeora Y un poco